A TODO JUEGO POR LA DEPORTIVA Está Néstor Camacho con nosotros en comunicación, el delantero de Olimpia que ayer hizo un gran partido. Néstor, bienvenido a Fútbol 11-20, te saluda Fabián Martínez, estamos con el profe Bingo Almeida, con Óscar Gómez, con José Pérez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un saludo cordial para todos, especialmente para el profe Almeida, mi respeto y mi cariño, así que espero que estén súper bien. Profe, Néstor Camacho con nosotros. Hola, Néstor, ¿qué tal? Te vas acercando a los 100, Néstor, ¿eh? Te faltan poquitos ya. Sí, sí, creo que faltan, tengo entendido, tres goles según los estadísticos donde me estuvieron mencionando esa posibilidad. Sí, y hablando del partido de ayer, fue un partido diferente, ¿no? Un partido donde se le vio a la Olimpia diferente. Se le vio, ¿cómo te voy a decir? Los que estábamos ahí mirándolo, se vio a una Olimpia alegre. No se le vio a una Olimpia tensionado, con esa presión de que tiene que sacar un resultado. Está bien que se hizo un gol temprano, ¿no? Pero de todas maneras se le vio de esa manera, con un fútbol totalmente diferente al que venían jugando. Sí, así mismo. Obviamente, profe, con la obligación de ganar, con la presión que teníamos de ganar y sentar postura en este campeonato, porque la verdad no veníamos de buenos resultados. Inclusive, antes del parate por la pandemia, no estábamos consiguiendo buenos resultados en el torneo local. Y arrancamos nuevamente con un empate, un poco con algunas dudas en el partido anterior. Y, bueno, era el momento ayer de presentar y demostrar lo que es Olimpia o lo que fue Olimpia hace unos torneos atrás. Entonces, bueno, fue un partido ideal donde teníamos que demostrar nuestra jerarquía, nuestro fútbol. Y así fue verdad, con mucha intensidad, con mucha inteligencia, supimos sacar adelante el partido, aprovechando las situaciones y marcando la diferencia, siendo contundente desde los primeros minutos. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Oscar Gómez. Un gusto poder charlar contigo y felicidades por la victoria de ayer. Y porque estás cada vez más cerca de los 100, que ya lo habías manifestado también antes del reinicio del torneo de apertura. Y con el gol de ayer un pasito más cerca de ingresar a ese selecto grupo de goladores del fútbol paraguayo. Lo que te quería preguntar era, Néstor, en cuanto, no sé si la palabra desayudó o cambió o influyó el hecho de que ayer arranque Olimpia jugando sin un referente de área, sin un número nueve, sin un centro delantero, en el rendimiento y en el funcionamiento futbolístico. Y desde el punto de vista ataque, digamos, y la no presencia de un referente de área, un centro delantero, la verdad perdimos ciertas cosas. Por ejemplo, el de aguantar arriba, ganar las pelotas, bajar, pivotear. O sea, eso la verdad ya no vimos y era medio difícil porque somos de diferentes características él y yo. Entonces, desde un principio hablamos, sabíamos que teníamos que ganar la segunda pelota, los rebotes eran fundamentales a la hora de disputar y ganar esa segunda pelota. Entonces, el partido se presentó de esa manera, supimos aprovechar esos espacios, esos rebotes, donde contraatacamos al rival a partir de ahí, supimos aprovechar los espacios y marcamos en los primeros minutos ese primer gol y también conseguimos el segundo. A eso iba a remarcar que de repente perdimos ciertas cosas, por lo que te habíamos mencionado, pero también ganamos un poco de velocidad, un poco más de vértigo, digamos, con Berlis. Metimos muchas pelotas filtradas, empezamos a hacer paredes, o sea, fue un juego tipo diferente de lo que venía acostumbrado Olympia ahora, digamos. Sí, y justamente sobre eso de los balones, las pelotas filtradas, Néstor, el primer y el segundo, el primero, el segundo y el tercer gol en realidad llegan de esa manera, ¿verdad? O sea, primero el pase de Jorge Rojas para Derlis, que te asiste a vos para el primero, después el pase para Otálvaro para el gol de Derlis y el pase de Ale Silva para Derlis, que termina definiendo y después define William Candy, ¿verdad? ¿Esas son cosas que se entrenaron o ustedes entendieron que una de las claves del partido estaba metiendo ese tipo de balones? Sí, se iba andando en el momento en el partido en donde nosotros sabíamos que teníamos que tener mucha movilidad para mover a la defensa, para descubrir espacios. De repente nosotros, delanteros, tratábamos de hacer algunos movimientos para dejar espacio a los volantes que se proyectaban como delanteros, entonces los espacios que nosotros íbamos dejando, ellos iban aprovechando, ¿verdad? O sea, yo creo que en la movilidad estuvimos bien, en la dinámica del juego, porque ahí se produjeron los espacios, pudimos tener muy buenas conexiones para marcar diferencias ahí en ataque, ¿verdad? Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Juan José Pérez, te mando un fuerte abrazo y muchas felicitaciones, Néstor. Realmente decía recién, Óscar, puntos importantes que se vio en Olimpia más fresco, con algunas variantes, no solamente de hombres, sino también dentro del campo de juego, y también ayudó un poco la forma en cómo jugó Soldamé y cómo quedó parado. Pero quiero preguntarte en lo personal, ayer hice el partido con el profe Eber y lo vi a un camacho bastante suelto, bastante tícaro, moviéndose de izquierda a derecha, no tenía ese compromiso de ser un volante, porque hay diferencia entre ser volante y ser un extremo. No le di con esa presión a Néstor de cuidar su espada, sino totalmente libre para encontrar los espacios. ¿Ese es el camacho que podríamos ver si volvés a jugar de arranque en la era de Garnero, Néstor? Sí, sí, yo creo que sí. Obviamente la posición de volante y la posición de delantero me apunta totalmente diferente y son otras funciones, ¿verdad? Otras características de juego que uno tiene que implementar de acuerdo a la posición. Entonces, yo creo que yo no desconozco la posición y jugué casi todos los torneos, en los últimos torneos con el Olympia en esa posición, siendo delantero. Obviamente en algunos casos de repente por alguna necesidad u otra cosa que iba sucediendo dentro del partido, y de repente el fofe me tiraba por izquierda utilizándome como extremo, como un volante por izquierda. Pero yo creo que la posición que me sienta bien, donde yo me siento como es la posición de delantero, la posición de media punta, donde me tiro por izquierda o por derecha, y me ayuda bastante a mi juego, ¿verdad? Néstor, yo quería preguntarte, porque ya estuve contigo en nuestro programa de radio, estuviste en Cáritas con Kiki en su momento y hablaste muy bien de fútbol, y preguntarte al respecto, ¿el hincha de los limpios hoy puede estar tranquilo, seguro, en la parte de atrás? ¿Es normal que un equipo grande que ataca, que tiene jugadores desequilibrantes, le lleguen, no sé si con mucha facilidad, pero que siga todavía habiendo problemas, que ayer le quedó Sol en algunos pasajes del partido, Néstor? ¿Pero cómo vos sos autocrítico? ¿Cómo ves esa parte del medio para atrás del Olimpia, Néstor? Y en realidad la parte defensiva arranca desde nuestra presión allá arriba de los delanteros, con la ayuda de los volantes, y a partir de ahí también sufren menos los defensas, ¿verdad? Porque si los delanteros o los volantes nos están presionando, nos están tomando las marcas como tiene que ser, nos llegan fácilmente, pero obviamente el Olimpia, el Olimpia de hoy en día es un equipo muy ofensivo, que va al ataque con sus laterales, con sus volantes, y queda un poco expuesto siempre, y jugamos al mano a mano, de repente quedan algunas pelotas flotando, y se van presentando dificultades en el partido donde tenemos que resolver al instante, ¿verdad? Pero yo creo que eso se soluciona teniendo un equipo compacto, un equipo que es corto, en la distancia, entonces con eso se soluciona bien, ayer la verdad el equipo estuvo muy bien, a la hora de presionar presionamos todos, a la hora de defender retroceder retrocedimos todos, así que ese es el equipo y ese es el Olimpia que siempre, que nos dio resultados estos últimos años y es el que vamos a ver siempre, nosotros nos vamos a cambiar, me imagino la estrategia, la idea de juego, ni mucho menos, así que la gente puede estar tranquila, que yo creo que la confianza y los resultados van a ir ayudando a ganar más puntos en este torneo. Néstor, se había visto ya en el amistoso contra San Lorenzo, ese buen funcionamiento de ustedes dos con Derlis jugando ahí arriba, ¿se dio tan rápido por ahí ese entendimiento, esa química entre vos y Derlis González? Sí, es que a Derlis, nosotros nos conocemos desde aquella época de Rubio Ñuda, bueno obviamente él en ese entonces debutaba recién, tenía 15 y 16 años, y yo creo que ya era el mismo Derlis, hoy en día pícaro, picante, atrevido, y sigue siendo el mismo cuando obviamente ha ganado muchas experiencias, con los años, por los lugares que ha recorrido, por los clubes donde ha jugado, la selección, así que lo veo mucho más maduro en su juego, y yo creo que de ahí nos conocemos, los movimientos, lo que él puede dar, la confianza que uno puede tener, así que la apuesta que el Olympia dio por Derlis es muy grande, la expectativa es muy grande, así que él lo está demostrando, es un jugador, un grandísimo jugador que creo que lo vamos a seguir explotando y lo vamos a seguir disfrutando. Profe, te dejo la última con Néstor Camacho. No, no, decirle que bueno, que el partido de ayer desde la Olimpia, o sea, pone otra vez el campeonato, diríamos, en vigencia, ¿no es cierto?, porque era un momento muy difícil para la Olimpia, tenía que ganar o ganar, porque si no ya se le disparaban, sobre todo el puntero, y bueno, y ahora está ahí, está, diríamos que prácticamente a un partido, ¿no?, que puede agarrar la punta, y vamos a ver cómo siguen, lo que sigue Néstor es que estamos hablando nosotros que los equipos, a no ser el equipo del partido de ayer, están muy parejos, casi todos los partidos fueron interesantes, y que yo creo que se han recuperado, hay muchas ganas de hacer las cosas bien, y van a ser difíciles los partidos, ¿no?, lo demostró ese partido contra Luka, así que yo creo que vamos a ver un buen campeonato ahora en Camacho. Sí, sí, así mismo, yo también comparto esa opinión, ¿verdad?, de los equipos se han preparado bastante bien, se tuvo mucho tiempo para la preparación física, táctica, técnica, así que lo veo bien al campeonato, va a estar bastante atrayente, bastante atractivo, competitivo, así que yo creo que esto es lo que todos queremos, ¿verdad? y bueno, ahí vamos a ver quién marca la diferencia, qué equipo es el mejor, el mejor planteamiento, el que lleva más regularidad en el torneo, y va a sobresalir, y va a salir adelante, así que esperemos que este equipo seamos nosotros, pues tuvimos un buen arranque ayer, en lo limpia que todos queremos ver, y hay muchas expectativas, así que estamos muy contentos, disfrutando del triunfo de ayer, y preparando ya lo que va a ser el siguiente compromiso, obviamente, en el fútbol se disfruta poco, se trabaja mucho, así que ya pensando en el siguiente compromiso. Gracias Néstor por tu tiempo, un gran saludo. Abrazo grande, saludos a todos. Ahí está, Néstor Camacho, charlando con nosotros. A todo juego, por La Deportiva. Vamos a saludar, profe, un ratito a Orlando Gallardo, jugador de San Lorenzo, después de lo que fue el duro partido contra Libertad del día viernes. Orlando, bienvenido a Fútbol 1120, saludos a Javier Martínez, estamos con el profe Virgo Almeida, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, un saludo a Javier. Profe, Orlando Gallardo con nosotros, jugador de San Lorenzo. Sí, sí, ¿qué tal, Orlando, cómo te va? Bueno, la verdad que se vio un buen partido, ¿no? O sea, vos sabes que si te pones a mirar, realmente a mirar y a sopesar lo que fue el partido, yo creo que un empate le quedaba bien, ¿no es cierto? Un empate le quedaba bien, pero no está pudiendo, el equipo de San Lorenzo, no está pudiendo terminar las jugadas que crea, y eso le está costando, le está costando puntos, ¿no? ¿Qué opinás vos de eso? Así mismo, mirando de vuelta el partido, yo creo que por merecimiento, un empate creo que estaba bien, pero como van a decirnos, no estamos pudiendo concretar y eso no está costando, no puede ganar, ¿no? Por el momento creo que jugamos bien y tal, tuvimos bien libertad en sus campos, pero en esta emoción no estamos pudiendo ganar. Orlando, decía el profe que San Lorenzo tuvo posibilidades, ¿no? En ese segundo tiempo parecía que estaba más cerca de San Lorenzo de ganarlo, y sin embargo terminó con ese gol de libertad con el 2-1, y después tuvo esa última jugada, ¿no? Que todos pidieron penal, ¿cómo la viste? Así mismo, tuvimos nuestra ocasión en el segundo tiempo, donde pudimos sacar la ventaja del 2-1, lastimosamente no pudimos, después ellos se nos agarraron con el gol y ya se nos hizo tarde para volver a empezar. Y la jugada del 2-1 ahí del penal, creo que todos vimos penal ahí en el campo. Oscar, ¿fotita? Sí, Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Oscar Gómez, un gusto poder charlar contigo. Te quería preguntar, Orlando, algo en la cuestión personal, porque ya vimos a un Orlando Gallardo jugando como volante por derecha, lateral derecho, central, creo que en algún momento, incluso volante central. ¿Por dónde pasa esa polifuncionalidad que tenés? Y aparte de eso, ¿en cuál posición es donde realmente te sentís más cómodo? Y yo soy, sinceramente, soy lateral derecho. Y la polifuncionalidad es muy bien poco lo más. O sea, debido a la dificultad del partido, o sea, había compañeros opuestos donde no estaban disponibles los compañeros, él no pedía una mano y yo me acercó y jugaba tremendamente. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Juan Guzú Pérez, te mando un abrazo. Me imagino, Orlando, de que no fue un arranque después de mucho tiempo soñado por ustedes, teniendo en cuenta de que, en comparación, por ejemplo, con River, que fueron los recién ascendidos, tenían una diferencia importante en cuanto a ritmo, en cuanto a juego y volumen futbolístico que venía ensamblado y trabajado ya hace tiempo con Sergio Orteman. Y arrancar así con un resultado que, de repente, nadie esperaba, que fue caer 2 a 1 antes que no eran días. Pero no solo eso, sino que en volumen no está siendo el San Lorenzo que ustedes estaban acostumbrados a hacer partido a partido, ¿no? Así mismo. Nos está costando encontrar el estilo de juego que por el momento tuvimos durante el campeonato. Pero creo que con un trascurible partido vamos a mejorar y ojalá pronto se venga la victoria para tener tranquilidad del grupo y poder trabajar más tranquilo. Orlando, ¿y qué revancha es la que se viene ahora? Nada más y nada menos que antecerro. Sí, sí, yo creo que es un partido duro en la olla. Estamos trabajando, pensando en este partido y así poder hacer una gran partida y sacar ya una victoria que nos va a ser muy importante para nosotros. Orlando, agradecido por tu tiempo. Esperemos que mejoren los resultados ahí para San Lorenzo. Tienen una gran posibilidad contra Sarro Porteño ahora, ¿eh? Te agradecido. Muchas gracias, Carlos. Ahí está, Orlando Gallardo. Venga con nosotros el presidente de San Lorenzo, ¿o qué? Así pasaron los minutos más informativos y polideportivos de la radio. Pero como esto rueda y rueda, nos volveremos a encontrar mañana de 21 a 23 horas en la sintonía de la 1120 AM. La Deportiva, para hablar de todo y mucho en deportes. Buenas noches. Buenas noches.